Hablaremos en este vídeo de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Qué hay que cumplir y cómo se cumple. En principio el código de la edificación español tiene un apartado de eficiencia energética que obliga a que las instalaciones de iluminación tengan una eficiencia mínima. Para eso se basa en medir el flujo luminoso emitido en lúminas partido por la potencia eléctrica absorbida en vatios incluidos los elementos de arranque y de control. Entonces nos va a hacer medir un par de cosas que son el VEEI que es el valor de eficiencia energética por cada 100 lúmenes que se calcula así. Potencia eléctrica total por 100 partido por superficie iluminada por iluminancia media también dividiendo. Y luego nos va a hacer medir también que no sobrepesamos los vatios por metro máximo en el edificio en el que estamos. Este código de edificación, el H3 es el apartado de eficiencia energética y hay que tener en cuenta que cambió en el 2013 con lo cual podéis encontrar en la red distintas versiones que varían un poquito porque en el 2013 se hizo pues algo más exigente. Aquí tenemos los VEEI en función de el tipo de dependencia si es administrativo en general no nos dejarán pasar de tres pero si son tiendas por ejemplo nos dejarán llegar hasta ocho que es menos eficiente porque como arriba está la potencia y abajo la iluminancia pues eso son instalaciones menos eficientes. Entonces además en función del uso del edificio, administrativo, aparcamiento, nos dejarán una potencia máxima instalada en vatios por metro cuadrado. Hay que comprobar esas dos cosas que aquí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo. También nos da una forma de cómo calcular la iluminancia media, el deslumbramiento y tal de forma manual con los parámetros que tengamos de las luminarias. pero hoy por hoy eso lo hace ya un software de cálculo como el DIALUX. Luego tendremos que comprobar que existe un sistema de control y regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, nos lo pide el código técnico de edificación, y verificar la existencia de un plan de mantenimiento y que es el parámetro que hemos aplicado para calcular la iluminancia media lo ha tenido en cuenta. Luego además hay un real decreto del 838 del 2002, de 2 de agosto, que regula la eficiencia energética de los balastos fluorescentes. Y aquí nos va a decir que para una potencia nominal de la lámpara, la luminaria completa no va a poder consumir más de esta potencia. Por ejemplo, si la lámpara son 50 vatios, la luminaria completa no puede consumir, si es de vapor de mercurio, más de 60 vatios, si es de sodio de alta presión, más de 62. Y aquí pues para halógenos metálicos pues tenemos otros valores. Incluso para halógenas de baja tensión, nos dice que si la lámpara tiene 35 vatios, toda la luminaria, todo el sistema que lleva para manejarla, no deberá consumir más de 43, o si son dos por 50, más de 120. ¿Con qué se mide la luz? La luz no, perdón, la iluminancia, pues se mide con un luxómetro, que es un aparato que tiene esta pinta, que se pone encima de la superficie a medir, y te dice los luxes que hay en esa superficie. Bien, las luminarias, nos vamos a encontrar típicamente con, para la misma luminaria en un catálogo, con sus dimensiones, nos va a decir qué tipo de lámpara tiene, y nos va a dar distintas referencias en función de cómo tiene el difusor de salida. Como tiene, fijaos los ACES, estos son dos mediciones en estos dos sentidos, y aquí veis como se distribuye de 0 a 180 y de 95 a 270. Y aquí habla, pues, del tipo de difusor que lleva, qué UGR, o sea, el índice de deslumbramiento que tiene, y el tipo de lámpara. Pues esto lleva dos tubos fluorescentes TL5, que las potencias pueden ser 28, 35, 49, 54, 80. Esta es de iluminación dinámica, que tendrá control. El balasto, estos pueden ser estos tipos de balastos. El balasto es lo que hace que se encienda, se apaga y regula la luminaria. que los hay regulables y no regulables. Algunos puedes bajar y subir la cantidad de luz, en el caso de las lámparas fluorescentes y otros no. Y, pues, como si puede llevar alumbrado de emergencia integrado, si puede llevar un fusible, en algunas pueden llevar un mecanismo independiente de control de luz solar, para no tener que poner uno centralizado, sino que a cada luminaria se le pone una célula fotoeléctrica y ella ya se regula y cumple el código técnico de gradificación. Y, bueno, aquí tenemos, pues, la luminosidad en candelas metro, las dimensiones, y como veis, esto mismo, o lo usamos para hacer unos cálculos manuales, o lo metemos en el software, en este caso sería Dialux, si es de Philips, y él ya teniendo en cuenta esto, a qué altura las ponemos, el plan de mantenimiento y todo, nos hace los cálculos por nosotros y nos genera toda la documentación necesaria para luego hacer un proyecto desde el punto de vista, pues, de los distintos elementos, las especificaciones, etc. Y con esto termino este polimedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!